y hola trotubitas que hacen yo juntos acá en un gran vídeo gran capítulo al canal de planeta craftopia estamos en el número 25 capítulo 25 en los capítulos anteriores lo que hicimos fue lo siguiente es en el simple hecho de el tema de la mejora de la mochila 3 mejora tenemos pesa de crafteo horno tremendo y que comemos automáticamente cuando tenemos hambre y estaba viendo lo del arte y fight estaría bueno por ejemplo tenemos ya este collar en el cofre de madera obviamente después tenemos que más tenemos tenemos esta esta guante de fuego los ataques de cuerpo a cuerpo del portador prende fuego a lo enemigo va a decir yo te yo te pego para o sea te pego ahí está ya pues ya tenemos estabilidad el capítulo anterior el pato al caballero un forjador de no sé que lo matamos vale lo pato como 20 veces después lo matado por el sol a el nivel tenemos va bebé etcétera y atrás de acá para lo que hice fue lo siguiente fue y según sí sí señoras y señores termine lo que quiere hacer de picar bastante y capos bastante y vamos a hacer vamos a poner arena porque estaba basada en la sala de cultivo sinceramente la sala de cultivo de tortuguita tortugueres ya tenemos lo que era hacer la sala de pociones de bolsa de encantamiento esta va a ser la sala de cultivo y también obviamente tenemos salas de trabajo es sinceramente el tremendo el tremendo es como que estaría bueno y cuando tortuguita tortugueres cuando agreguen los dioses un la cuando abren en lo que era hacer un mod de decoración vamos a hacer otra casa adicional está acuérdense en el primer capítulo que dije que ésta iba a ser una casa como se llama provisional sinceramente de trabajo así que no sé no sé ustedes ustedes dirán si nos quedamos con esta casa oro pero pero bueno estamos vendiendo caballos a cinco diamantes y si si tortu estás re loco así como el 5 de abanche porque bueno o sea va a encontrar luego al caballo y encima el caballo te gusta por ejemplo venís al servidor a graptopía venís a graptopía es hoy quiero un caballo que ese es uno blanco y no lo puedo conseguir esto y no sé un día te sale cinco diamantes el tortu te lo vende el tortu y encima te alquila te alquila lo que era hacer te alquila el espacio para para los caballos y se repente no tenés espacio bueno ojo que la venta de caballo es dos por uno no 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 dos caballos sino que tenés el caballo tenés la ventura pero bastante cositas tiene bastante cositas para para comprar viene a ser como un combo un combo completito por cinco diamantes así que el que quiera comprar caballo digamos cinco diamantes del caballo del que a vos te guste lo ven a hacer este trito de esto tiene la postura de todo perdón la tortura y metemos caballos tenemos un establo arriba sinceramente el estado quedó como el culo esto tordo traje es tranqui así que bueno esto vamos a la de esto presentó como toda la nada ahí va papá ahí estamos y acá van a ver van a venir los cultivos no es que van a venir los cultivos a las cosas valdor dulces y los extractos tranquilamente hoy que pasó acá perfecto que como que si no hace muy cortina no muy muy cortina significa el argentino muy cortina significa si no hace muy corto el espacio más que nada el loco yo me alegro hacer hacer recorte en el espacio de a hacia la los compas hoy en día hacemos así 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 a perder pero ahí está cuando está de tanto trabajar es como que no no le da el tiempo para el torde uno de tanto trabajar con ustedes sinceramente es como que tiene tiempo para tomar mates luego del día a pensar en cómo van a hacer los capítulos sinceramente y comer cagar digamos y bañarse y no sé y dormir así que ahora me estoy levantando temprano sinceramente mentirle andando porque si no como que era como que si estoy la madrugada grabando no no tengo la misma onda que siempre entonces vamos a hacer las cosas bien digo vamos a dormir etcétera no sé vamos vamos a hacer las cosas bien así justo está muy bien perfecto esto ya ponele que ya estaría perfecto esto ya estaría así acá vamos a poner lo que viene a ser escaleritas encima madera no vamos a hacer una cosa acá vamos a hacer una cosita o poner esto acá ahí estamos ahí y nosotros tenemos esto acá en la mochila esto lo comprobé acá si lo dejamos en inventario en la mano y no no come automáticamente entonces lo vamos a dejar esto acá perfecto y esto acá sinceramente y ahora cuando tengamos hambre digamos va a comer automáticamente y esto está perfectamente bien perfecto iriginio como dijo flander de los simpson no sé quién lo simpson pero pero bueno yo hace bastante que no veo incluso los simpson bastante me acuerdo cuando era chico miraba los simpson y nada miraba los simpson sinceramente está bien eso hay que mirar pero bueno hace bastante como no 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 lo dan tanto por televisión y en youtube es como que nada me da pereza buscarlo por así decirlo así también así que nada acá también vamos a hacer esto así 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 perfecto vamos vamos a esto y para para equivocamos y esto así perfecto y acá lo mismo y acá también etcétera pero me da pereza sinceramente después tardó a hacerlo nada después cuando entonces la idea la idea cuando tenemos un mes de crafteo la idea ponemos así ponemos que tal así perfecto ahí no siempre me confundo con esto ahí está ahora sí ahora ponemos esto así porque esto por ahí está tal 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 a ver ahí pack 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 ahí estamos y esto sería necesitamos igualmente necesitamos agua vamos me da pereza y para la casa entonces tenemos la mesa de gratis o acá tenemos agua acá perfecto cerramos acá bien perfecto y ahí no estamos acostumbrando a lo que van a ser las mejoras de después vamos después se puede mejorar a diamante también que es otro factor de lo tenemos ahora no al nivel por tres por decirlo así después se puede mejorar mejora el diamante y de acá de tres mejora si nos va a aumentar otras dos más sinceramente que la mejora me gustaría hacer la mejora después de tema de mesa crafteo de ordo y de comer automáticamente ahora después me gustaría hacer la mejora de no tener que agarrar de tierra de roca porque tenemos acá para tirar un castillo para arriba sin solamente pero no va a ser el castillo para abajo no pero pero a lo que hoy esto que no se agarre digamos cuando vamos a tratar 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 así así para tratar 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 y no agarramos roca ni nada por el estilo que no usemos entonces eso sería lo ideal para que el inventario esté tranquilamente piel bien 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 entonces no sé para qué viene para que el parque vinagra está bien y un paquete y nada perfecto ahí podía agarrar agua de acá está bien de ordua en las medio me está aquí tontita perfecto estamos así y la idea es 1 2 3 4 5 yo sé lo que hago tranquilamente sería 1 2 3 y 4 esto lo tengo que sacar sería 1 2 3 y 4 perfecto 1 2 3 y 4 tortuguitas tortugones sabían que en los cultivos nada más ni nada menos se necesita un bloque de agua nada más bueno y tenemos que hacer así 1 2 3 4 1 2 3 4 y acá serían 4 así por ejemplo hacemos así tan 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 y hasta acá sería se puede atacar no más entonces acá no más sería entonces acá lo mismo 1 2 2 3 y 4 ok y sería acá lo mismo y el bike craft da de 4 lo que sería 1 2 3 y 4 pero después acá no funciona bueno lo bien un tutorial lo bien un tutorial tranqui porque no voy a venir acá no no sabiendo nada así de estando dos horas para para hacer cosas que no sé sinceramente entonces eso son bueno lo bien un abrazo grande sinceramente es un genio es un genio sinceramente ok acá también esto también así vamos a seguir así perfecto vamos 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 y esto ahí ahí perfecto bien seguimos y tema tenemos que esperar a que se moje lo que era hacer en la tierra ahí es lo que aprendí aprendí bien aprendí bien así fue así y así perfecto y creo que acá también acá sacamos esto ahí y necesitamos igualmente antorcha no tenemos antorcha mesa de capteo no no importa porque tenemos mesa de crafteo ojo tengo mesa de crafteo en mi mochila puedo presumir que tengo una gran mesa de crafteo ahí está para si ya tenía no te lo puedo creer bueno ya tenía sinceramente hacemos ahí ahí esto vamos a sacarlo de acá porque estorba vamos a ver ya vimos que estorba esto también lo sacamos porque los cultivos van a estorbar perfecto a ver también ahora también perfecto ahí ahí ok bien y ahora lo que vamos a hacer lo que yo vi más que nada lo vamos a hacer acá vamos a combinar zanahorias con semilla de trigo o sea con trigo sinceramente entonces el cultivo perfectamente acá en minecraft se hace así una línea no sé de trigo de semilla de trigo después se hace yo sé la semilla que ustedes quieran diablo pero en este caso ahí y van combinando lo que era hacer semilla de trigo que debiera ser el trigo y zanahorias porque sí porque si hacen todo de una el trigo solo por ejemplo bueno acá no da porque no hay luz no llega la luz eso lo vi también que el sol el sol y la luz en las antorchas da lo mismo o sea te crecen las plantas igual ahora acá no me está creo que acá no me está dejando acá como verán acá no me está dejando porque no hay tanta luz y esto que trigo perfecto y acá sería que voy a poner una línea de y acá una línea de trigo con una línea de ahí y acá una línea de trigo y acá como que no hay tanta luz entonces lo que hay que hacer es lo siguiente hay que antorchar antorcha vamos a hacer una cosa vamos a poner 1 2 3 ahí ahí perfecto ahí para que nos deje trabajar tranquilamente y ahí más o menos yo creo que ahí nos va a sería trigo esto sería ahí nos va a dejar si nos deja antes no nos dejaba porque no hay como tanta luz acá a ver acá acá sí hay que poner lámpara estaría bueno poner lámpara sinceramente a ver a ver a ver a ver que las lámpara claro los faroles estarían buenos poner entonces serían una antorcha y pepitas d creo que de hierro quiero creer yo entonces sería ahí ponemos el gole así vamos a poner antorcha vamos a poner esto por acá vamos a poner esto por acá y ponemos esto que tal así esto por acá esto por acá y esto por acá y tenemos faroles que en estos faroles creo que lo podemos poner así en el techo quiero creer yo quiero creer yo entonces ponemos vamos a poner 1 si 2 y yo para que antorcheo yo la verdad no lo entiendo por qué antorcheo ahí por ejemplo y vamos a poner otras dos así acá más que nada y vamos a sacar a estas torchas va quedando lindo va quedando al individuo y acá me faltó madera poner etcétera y todo eso pero eso a lo último más que nada la madera que sea decorativo etcétera la idea es poner ya dejar todo bien ¿no? dejar todo bien ¿no? a ver entonces sería 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 ah ahí comió tortuguitas, tortugones, ahí comió 1, 2 y y y 3 1, 2 y 3 y 1 2 y 3 y 3 bueno esto lo tenemos que tenemos ¿no? ahí tenemos ahí vamos a poner uno por acá ¿no? estaría bueno ahí y vamos a poner uno por acá ¿no? estaría bueno ponemos ahí por ejemplo la gente como que más vamos a poner bueno vamos a poner tres, tres hileras de última ahí y así que ahí estaría como entre comillas funcionando ¿no? vamos a poner más vamos a hacer otro, vamos a hacer otro a ver ya no podemos ir a costar sinceramente pero ahí está acá tengo más cerca el agua no sé porque me voy a voy a decir una cosa no lo voy a decir tranqui entonces sería la chava ¿no? 1 2 3 y 4 1 2 3 3 y 4 y acá lo que voy a hacer es como un tablero de ajedrez a propósito 1 2 3 y 4 ¿por qué quiero hacer esto? por el simple hecho para a ver me equivoqué me equivoqué me equivoqué me equivoqué me equivoqué entonces sería 1 2 3 y 4 y bueno y acá es como que me equivoqué del todo vamos de vuelta vamos de vuelta a poner vamos de vuelta me equivoqué yo mala mía para que sea profesionalmente todo recalculado bien digamos gente más que nada esto es para eso entonces esto lo vamos esto así bien vamos a poner la tierra de vuelta vamos a ponerla la tierra perfecto ahí creo que ahí está nos faltaría una tierra por acá sería 1 2 3 y 4 sería 1 2 3 y 4 bueno esto es lo mismo ahí ahí y ahí con un tablero de ajedrez vamos vamos sin equivocarnos sería sería perfecto y por qué hago esto porque lo vi en un tutorial la vi la vi en un tutorial así se hace perfectamente las sandías o las calabazas eh sería 1 2 1 2 3 y 4 ok ahí 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 perfecto y creo que ahí ahí sería esto así más que nada me faltaría incluso me faltaría esto por acá ok y sería creo que ahí estaría creo no entonces acá ok ahí ahí y ahí creo que ahí estaría creo quiero creer yo que ahí estaría que no pasa ningún bloque por si decirlo así entonces lo que vamos a hacer ahora mismo es lo siguiente eh tenemos coso de sandía vamos a ver que está por acá miren como va creciendo rapidito eh tenemos acá sandía y creo que calabaza semilla de calabaza perfecto tenemos un huevo de cocodrilo estaría bueno hacer como una una jaula de cocodrilo más adelante ahora no más adelante más adelante eh acá tenemos más acá tenemos más ok perfecto 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 vamos por acá agarramos así agarramos así así y cultivamos cultivamos uno dos tres cinco eh hacemos eh así así ahí da perfecto y ahí se va dando y acá se van a ir creando más etc y ahí de a poquito tortuguitas tortugones de a poquito se va haciendo lo que viene a ser obviamente obviamente vamos a sacar esto vamos a sacar esto vamos a sacar esto perfecto ahí estamos y a poquito se va haciendo todo lo que van a hacer de todos los cultivos etc de a poquito para allá vamos a hacer más etc esto vamos a sacarlo esto también así que vale vamos a poner todo con estos faroles así más que nada sinceramente así que nos vamos nos vamos para acá que esto que el otro nos vamos para arriba y nada vamos a poner incluso vamos a poner un poquito más acá más que nada vamos a poner acá vamos a poner así acá perfecto uy acá ya se creció lo que viene a ser el pancito para hacer ricos pancitos los pancitos te cuse lo pedí lo tenés los pancitos te cuse hay una sandiguita perfecto y nada estaría bueno ir a buscar dos caballitos más dos caballitos más estaría muy pero muy bueno estaría bueno para eso lo que voy a querer hacer mucho cuidado con los robos a andar rondando uno por acá uno que anda rompiendo cosas sinceramente ya reportaron bastante lo que voy a querer hacer es poner esto por acá que ahí esto también lo voy a querer poner todo por acá perfecto y lo que voy a querer hacer es lo siguiente le voy a querer hilo digo hilo cuerda acá tenemos cuatro tenemos para cuatro caballitos y vamos a a buscar al caballo vamos a buscar los caballos a ver qué caballos hay y ojo que gente que por acá por el momento por acá viene uno de afuera viene así y que por acá pueden pueden entrar por toda la casa porque acuérdense que por acá vamos como ta 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 y no hay puertas con escarnet ni puertas con contraseña hay que hacer urgente eso gente sinceramente hay que tener mucho cuidado por el momento por ahí pueden pasar vamos a ver vamos a ver nos vamos a ver tenemos que comer ¿no? por el simple hecho que tenemos hambre ahí que anda pasando que no come ahí creo que ahí era ¿no? bueno ahora después nos fijamos vamos a teletransportarnos gente vamos y acá otra otra puerta con escáner ahí necesitamos en espancraftopia sinceramente u la la tortuguitas tortugones cambiaron esto mirá que lindo los dioses miraban mirá esa cámara tenemos que poner y esta cámara también etcétera muy bien muy lindo bueno los dioses vieron nuestras estructuras de ladrillo y le gustó y bueno no le vamos a cobrar derecho a autor no hay ningún problema porque quedó lindo la ciudad por eso mismo si no bueno perfecto quedó 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 lindo ahí perfecto vamos a buscar los caballos y a ver por dónde podemos ir a buscar seguir así tienen que ser lugares como así o lugares así acá también si se dan un ejemplo acá puede ser que me da pereza no ir y no encontrar nada viste entonces no no yo iría acá acá iría yo acá 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 en día yo bueno sentiendo un poquito el mapa sí vamos para acá vamos para acá entonces sería mirar para allá y ir derecho así que nada está lindo el día estoy tomando últimamente muchísimo mate tiene tremendo shiver la verdad me gustaría ponerle al juego unas grandes texturas packs texturas porque si no lo bloqueo por ejemplo lo que de tierra se va a quedar así no entonces me gustaría ponerle algunas texturas para no no que estén los normales de lo que van a hacer del maíz que era entonces vamos vamos a ir en búsqueda de un caballito vamos a ver vamos a ver mira hay un un costo a las un mega de todo pensé que era un poco de nada si acá no están los cocos de él tiene esta casita bueno a ver gente está bien está bien que hagan una casa etcétera no les voy a robar primero en principal no dejen los cofres y sinceramente voy a ver que esto fragmento de ala me está gustando esto me lo llevo vamos a dejarlo así vamos a dejarse lo así fragmento de ala gente mínimo una puerta obviamente en las reglas está permitido robar yo me puedo coso lo que no está permitido romper sinceramente pero esto no se denomina una casa hasta que no esté la puerta del security craft o sea esto en la regla se denomina una estructura y la puedo romper entre comillas pero no esto no tiene nada de casa pero bueno fíjense haganse la puerta de puerta con escáner o algo porque va a venir cualquiera le van a robar la casita en buen muy buen lugar incluso a ver bueno estamos más cerca de acá no nos vamos a ir para para allá si nos vamos para allá mira 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 acá bueno acá tenemos un poquito de de hierro así que vamos a agarrar que nos viene bien en esta aventura de de los caballos porque acuérdense que tenemos que vender caballos después ese de la casita nos puede puede conseguir el diamantito y le podemos vender un caballito de noche yo no traje encima la saco de dormir no pasa nada hacemos pelea a ver primero principal eso está ahí está tortuguitas tortugones estaba desactivado la mejora ok acá a simple vista nada estamos viendo un una llama que llama otra llama que llama unas paredes de llama que llaman y por el momento ningún caballo entonces bueno tampoco me metí tanto sinceramente vamos a meternos más seguido vamos a meternos de lleno más al medio por si decirlo así a ver a ver a ver si hay algún caballito por acá en las montañas no llama que llama venga perro toma 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 se ha unido a la partida toma toma aquí a acuerde esto, saca bastante, saca bastante, eh, toma bueno no vemos absolutamente nada y tenemos un Scripper, no vemos la gran cosa, entonces bueno vamos, vamos, vamos a los pueblos que tenemos que ir, no sé por qué nos persigue el, no sé, sinceramente, no estoy entendiendo por qué nos está persiguiendo el, vepa, vepa, que venga nomás, vení vamos toma, 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 toma toma, toma son bastante, qué falta, no viene a ser la de Lendler, no 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 nada 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 por acá nada por allí vamos a ver al pueblo pueblo derecho derecho el esqueleto son de modo calavera en la puerta me parece que se quiere que le saquemos la cabeza de calavera de escleros sinceramente por acá está al pueblo hay quien está estaría bueno llevarlo a la casa no estaría estaría mortal estaría muy pero muy bueno se los titló casi morimos por esa titlación vamos vamos a hacer bienvenido a ermis rota un trasero de bicho este pueblo ok ok hola como anda la gente por acá bien uy así que un poquito más no ya lo que lo escribe es como que se apoderaron del poder donde está la puerta por acá comer bueno está por ahí no tenemos que hacer para un poco la remoleta quiero esto esto gente es lo que viene a hacer la mesa de pociones no viene bien que creo que no lo habíamos agarrado ya tenemos una base y su visa hermano ahí está no hay nada por acá no vamos no sé para qué subir por acá no voy parkour hacemos parkour a ver qué hay por acá claro juzón a este puede ser de nuestro flechero no podemos llevar como flechero gente no sirve pero huevones no sirve para para esclavizar ah no sabe no a ver no sé vamos a ver qué onda acá vamos a alrededor de por acá y usted que hará hola que hará que tal ok uy mira esa casa mira esa casa mira esa casa mira esta casa gente gente con la puerta de madera se puede entrar y se puede robar sinceramente y siguen con puerta de madera etcétera no sé yo pero sé que los miembros de de cómo se llama esto de de craft o pia quieren ser robados están pidiendo están pidiendo ahorita digamos que roba venís robame vamos a investigar que tienen nada más por ver más que nada como estamos en búsqueda de caballo etcétera le vamos a ver si a venus si puede dormir hola venus puede dormir porfa porque tenemos 20 millones de de que te zombi acá y no nos dejan ni muernos no esté como que la luna está está complicada la noche está complicadita la noche está complicada la noche está complicada la noche si ven a dormir venu venu por favor te lo pido te lo pido por favor encima no me quiero acercar mucho porque hay como 20 millones de de script ver sinceramente y es como que no le quiero romper la casa a este chico por un por un error vamos a una cosa vamos voy a comer en serio y como 20 millones de script ahí voy a para que hay nada a mí ya casarte con alguien con estos si cumples con los corazones requeridos está o mirando nada más y lo que tienen hay que tienen los vecinos no más nada en la regla se dice que no hay que romper hay que romper una cama etcétera está bien está bien está bien está perfecto y acá qué onda nada por acá nada por allí y acá a ver que anda acá a ver que anda acá nada 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 interesante a ver acá nada tampoco nada interesante me puedo llevar esto sinceramente porque es legal y esto también pero si es como que vamos a dejárselo ahí sinceramente vamos a dejárselo ahí vamos a dejárselo ahí vamos a ver si tienen un letrero ahí a ponerle para la próxima puerta con contra puerta con contra asegura 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 la puerta para 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 vamos a ponerle no para algo ya lo debe poner vamos a ponerle esto acá y vamos a ver vamos a hacerla acá y esto acá se pueden robar se pueden robar está eh 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 puerta con contra puerta contraseña a ver a ver a ver como escribo acá ahí está asegura la puerta asegura la puerta asegura la puerta contraseña bueno asegura la puerta contraseña para estaría minecraft estaría bueno que pongan un modo para para escribir vamos a dejarse mientras que no nos explote un creeper y no pobre gente esta pobre gente digamos que no encima no tiene nada que encima diga poder como que no quiero que explote el creeper digamos y y nada esto yo no fui lo vieron en cámaras así que vamos a asegurar la puerta contraseña bueno algo habrán entendido yo le puse hola venus podéis dormir porfana ni 5 ni 5 ni 5 ni 5 ah si creo que si no 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 nada que ver no como diciendo paso 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 de mi culo no a ver eh eh hola está bien bien vos bien 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 vos bien eh eh bueno veníamos acá por el simple hecho por el como llama esto por los caballos sinceramente entonces ahí es ya de día entonces vamos a aprovechar gente vamos a aprovechar eh seguir buscando caballo es complicado no porque te tenés que saber donde buscarlo entonces yo creo que por estos lados un cofre ok por acá tienen que haber caballo ponele se tienen que bueno no hay nada vamos a ver puede ser puede ser por acá por acá por acá o por acá yo de acá me viene para acá entonces si vamos por acá vamos a volver tenemos que ir para el otro lado ok 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 vamos vamos mi gente tenemos cuatro cuerdas cero caballos cuatro cuerdas cero caballitos tenemos que caminar sinceramente eh allá hay un estoy viendo un cofrecito por allá que creo que no ah no debe haber nada no quiero supongo yo eh si o lo de piedra luminosa eh me gusta ah bueno esto se acuerdan lo saque yo creo entonces la idea de venir por acá bien bien dice ven me alegro me alegro compañero y a y acá por ejemplo un caballo tiene que haber los cazadores de caballo no encontramos ni uno entonces por acá tiene que haber un caballito supongo yo si suponemos bien o suponemos mal pero bueno la idea la idea es encontrar caballo de diferentes colores para la venta más que nada vamos a ver e seguimos por acá seguimos por acá mi gente un golem perfecto mira sinceramente esto esto que está acá no no tiene dueño porque está afuera entonces la regla esto que está acá digamos no quiero también por el simple hecho que está no es de nadie porque está afuera entonces no encontramos otro de estos gente ahora si alguien lo usaba bueno que se maneje lo ves uy no recueba no no ves que una recueba vamos a ver vamos a ver no no para allá gente no para acá o a ver quien salió de acá hola 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 o quien entró hola que me vive o la gente vive como esta chiquita soy el tortugón como hola no me cierres como anda usted ahora vamos a platicar humor interesado ah está bien como interesado que como interés o sea le doy un diamante digamos y ya es albañil lo encuentro entretener no me gusta la gente interesada hablar saludar que tal el día entonces si es inter como que interés interesada tiene que ser si se supone que que chica no no que ni casi con un chico no será chico o chica ya me quedé mejor me voy por las dudas por las dudas me voy me voy lejos me voy lejos claro o sos interesado o sos interesada a mí un gatito hola gato vení 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 tranquilo vení ahí está tortugas tortugas tortu tão возм tareas un gatito tenemos un gatito sale un gatito abrigado tenemos una miniatura tenemos un gatito tortuguitas tortugones no encontró un cacho pero encontramos un gatito ni vamos vamos que vamos para casa tenemos un gatito y falta un perro ojo que falta esto va a ponerlo de decoración la pieza no sabe no vamos a ver necesitamos qué lindo qué lindos ya ver bueno por acá de última nos vamos por acá vení gatito vamos por acá me dijo y no por acá como por acá y seguimos viendo y nada tortuguitas tortugones agarramos un gato que ahora después lo vamos a llegar a casa y voy a seguir en búsqueda atrás de cámaras ir buscando lo que deben hacer caballos caballitos para vender así qué tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugones y el torto y nos vemos para el próximo capítulo 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 de más planeta craft up ya de minecraft chao